Cuánto las horas se me van Sin mirarte Me desespero, es que muero por buscarte Que tienes tú en tu mirada En tu cuerpo, en tu piel Y en esos labios, para hacerme estremecer Será que estoy enamorado Y no me había dado cuenta Será que era por tu belleza Y había perdido la cabeza Será que estoy enamorado Que tienes tantas cosas bellas Mi corazón cristiente habla Mi reina Será que estoy enamorado Y no me había dado cuenta Será que era por tu belleza Y no me había dado cuenta Y no me había dado cuenta Será que estoy enamorado Y no me había dado cuenta